Filipinas, país del sudeste asiático, tiene algunas de las ciudades más superpobladas del planeta. Manila, la capital de Filipinas con casi 2 millones de personas, tiene una densidad de población de 44.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para poner las cosas en perspectiva, Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, tiene 29.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Londres, una de las ciudades más pobladas de Europa, 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Puede que hayas estado en Londres o Nueva York y tanta gente te haya agobiado. O que vivas en grandes ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires, Berlín o París, y que pienses que hay demasiada gente. Pero todas ellas se quedan cortas con algunas ciudades de Filipinas como Manila, Mandaluyong, Pateros o Caloocan. A pesar de los problemas que te comentaré, este es sin duda un hermoso y único país, con islas paradisíacas y cultura única. Quédate conmigo para saber cómo es su gente, cómo se vive, sus curiosidades más extremas, cosas muy importantes que debes saber si lo visitas y mucho más. 1. La superpoblación de Manila hace que existan serios problemas en la ciudad. Contaminación del aire, contaminación del agua, basura o contaminación acústica. El río Pazig, que pasa por la ciudad, es uno de los más contaminados del mundo, donde se depositan toneladas de desechos domésticos e industriales cada día. Su tráfico también es uno de los peores del mundo. Se calcula que cada año los conductores de Manila pierden unas 100 horas en atascos. Filipinas posee un territorio similar al de Italia, pero tiene el doble de población. Esta alta tasa de fertilidad, más alta que en países vecinos, se debe en parte al menor uso de métodos anticonceptivos, posiblemente a la alta religiosidad y también por las muy fértiles tierras de las islas con volcanes, entre ellas las de Luzón, la más poblada. El cultivo del arroz es abundante, gracias al sol, la lluvia y la tierra fértil, lo cual hace que los precios sean económicos y la producción numerosa. 2. Gran parte de la población de Manila vive en barrios marginales o slums, en condiciones insalubres, inestables y de pobreza casi extrema. Tondo es el slum más grande y el distrito más poblado de Manila. Aquí las condiciones de vida pueden ser realmente pobres, con miles de personas viviendo en chabolas improvisadas y sin acceso a servicios básicos como agua potable. Manila es también una ciudad de grandes desigualdades. Las personas de clase alta viven en edificios residenciales de lujo, mientras que a pocos metros hay personas mendigando o viviendo en la calle. Filipinas es de hecho uno de los países del mundo con mayor desigualdad, con aproximadamente un 27% de la población viviendo en situación de pobreza. Además de los slums y los niños de las calles de los que te hablaré, otra visión normal en Filipinas son los perros callejeros, conocidos por los filipinos como Ascal o Aspin. Se calcula que hay unos 12 millones de perros callejeros en el país, muchos de los cuales son abandonados y acaban en perreras, siendo sacrificados. 3. Filipinas es un país con miles de islas y algunas de ellas están también entre las más superpobladas del mundo. La más superpoblada de Filipinas y la tercera a escala global es Kaubiangamai, ubicada en el Mar de los Camotes, donde habitan unas 2.500 personas en apenas 0.04 kilómetros cuadrados, lo que suponen 60.000 personas por kilómetro cuadrado. La isla Navotas se ubica en el quinto lugar del ranking mundial, con 117.000 pobladores en un área de 1.95 kilómetros cuadrados, dando una densidad de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Otras son las islas de Binuangang, con 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y Sitanggai, con 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 4. Otro de los problemas de Filipinas son los niños de la calle, que pueden inhalar pegamento y que se quedan en esa situación por tener padres en la cárcel, fallecidos, adictos o que no tienen ingresos suficientes para hacerse cargo de ellos. En las calles de Manila es normal ver a estos niños, que a veces viven debajo de puentes y que llegan a tener 7 u 8 años. 5. Filipinas es un archipiélago formado por más de 7.000 islas, separadas geográficamente en tres grupos. Las islas de Luzon, las islas Visayas y las islas de Mindanao. Su tierra firme abarca aproximadamente 299.000 kilómetros cuadrados, y a lo largo y ancho de estos espacios alberga unas 112 millones de personas. Tratándose de un territorio insular, sus más de 36.000 kilómetros de litoral lo convierten en el quinto país con la mayor longitud costera del planeta, quedando solamente detrás de Canadá, Indonesia, Groenlandia y de Rusia. El archipiélago de Filipinas pertenece a la región geográfica de Borneo, Sumatra y Java. Es un error frecuente que algunas personas confunden estas regiones con Oceanía. Sin embargo, las tres son asiáticas. 6. La mayor isla de Filipinas y la más importante económica y políticamente es Luzon. Aquí está la capital Manila y la ciudad más poblada del país, Cuezón. Históricamente, Luzon se conocía como Nueva Castilla. Su nombre proviene del pueblo Luzon de la provincia española de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Fue Luzon la zona principal de comercio entre América y Asia desde la llegada de los españoles en el siglo XVI con la Ruta del Galeón de Manila. Luzon suele ser un sitio de paso por el Aeropuerto Internacional de Manila, pero también hay lugares muy interesantes para ver, como el volcán Pinatubo, el volcán Taal o el volcán Mayón. El Mayón y el Taal son los dos más activos del país. También se puede ver la zona histórica e intramuros en Manila, las terrazas de Arrozales o las ruinas de Caxagua, restos de una iglesia franciscana del siglo XVIII destruida en la erupción del volcán Mayón de 1814. También está Batangas, una popular zona de buceo. 7. Las Islas Visayas y sus adyacentes conforman el centro del archipiélago. Sus mayores islas son Panay, Negros, Cebú, Bojol, Samar y Leite. Aquí es donde se concentran algunos de los lugares más turísticos y sorprendentes, que te comentaré más adelante. El tercer grupo de islas es el de Mindanao y sus adyacentes. Está compuesta sobre todo de Mindanao y el archipiélago de Joló. Es la composición sureña del archipiélago de las Filipinas. Mindanao es la segunda isla más grande de Filipinas en cuanto a territorio, con 97.000 kilómetros cuadrados, y es la más oriental. El archipiélago de Joló es un conjunto de islas volcánicas y de corales. 8. Palaguán es una de las islas y provincias más espectaculares del país por sus playas, selvas e islas paradisíacas. De hecho, se tiene como una de las maravillas naturales del mundo. Generalmente se considera que forma parte del grupo de islas de Luzón, aunque otros la consideran una isla aparte, por su separación geográfica, cercana a Malasia y por sus particularidades culturales. En Palaguán hay algunas de las islas, islotes y playas más paradisíacos del país. Aquí está el Nido, una municipalidad conocida por sus playas de arena blanca, arrecifes de coral y acantilados de piedra caliza. Una de las actividades más frecuentes que se hacen aquí es el Iceland Hopping, que consiste de ir de isla en isla en barcos tradicionales o modernos. En Palaguán está también el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa, un paisaje kárstico de roca caliza con un río subterráneo serpenteando que desemboca en el mar. 9. Al encontrarse ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el archipiélago filipino está geográficamente expuesto a desastres naturales como terremotos, tifones y erupciones volcánicas. Se estima que esta clase de desastres se producen cientos de veces al año. Otros de sus retos como sociedad son la deforestación y que se trata de un país en vías de desarrollo. De la época reciente, el tifón más mortífero es el Haiphong, que acabó con la vida de 20.000 personas en 1881. En 1976 hubo un terremoto en Mindanao que mató a unas 7.000 personas, y en 1991 ocurrió la segunda erupción volcánica más grande del siglo XX, la del volcán Pinatubo, que acabó con la vida de unas 1.000 personas. 10. El clima en Filipinas es tropical marítimo, con una estación medianamente fría entre diciembre y febrero, y una cálida y lluviosa que va de mayo a noviembre. El momento más cálido del año es entre marzo y mayo, antes de la llegada del monzón del sudoeste. Durante el verano, casi toda Filipinas vive bajo la lluvia. En su lado oriental llueve todo el año. En sus zonas montañosas llueve más por la exposición al viento, pero las temperaturas suelen ser más frescas que en la zona costera. 11. Filipinas tiene un pasado colonial con el Imperio Español y el virreinato de Nueva España. Por tanto, los filipinos tienen un pasado estrechamente relacionado con los antepasados de españoles y mexicanos. En 1521, el portugués nacionalizado español Fernando de Magallanes llegó a Filipinas cuando buscaba las Islas de la Especiería. La bautizó como Filipinas en honor al rey Felipe II de España. El 16 de marzo de 1521, la flota de Magallanes vio la isla Filipina de Zamar y más adelante hicieron pie en la isla de Momonjon. Ese mismo año pasó por la isla actual de Cebú, donde cristianizó a la población, cosa que no logró en la isla de Maghtan, donde finalmente murió en una batalla. Magallanes fue el primer explorador, pero fue Miguel López de Legaspi quien comenzó la colonización, fundando las primeras ciudades, la de Cebú en 1565 y Manila en 1571, convirtiéndose en el primer gobernador del Reino de Filipinas, adjunto al Virreinato de Nueva España desde 1565 hasta 1821. Con la independencia mexicana, Filipinas fue administrada directamente desde Madrid y obtuvo la independencia en 1898 tras la Revolución Filipina, llevada a cabo entre 1896 y 1898. Liderados por el padre de la Revolución Filipina, Andrés Bonifacio. Otros grandes héroes nacionales de Filipinas son José Rizal, un escritor promotor del movimiento independentista, y Emilio Aguinaldo, el primer presidente del país. 12. Filipinas también fue parte de Estados Unidos, una de las causas que tantos filipinos hablen también el inglés. En la guerra hispano-estadounidense de 1898 por Cuba, Estados Unidos derrotó en pocos meses a España, y se hizo con las Filipinas, aunque no sin pagar. Compró el territorio a España por 20 millones de dólares de la época, que hoy en día son 715 millones. La guerra filipino-estadounidense se desarrolló entre 1899 y 1902, año en que comenzó la ocupación formal de Filipinas por parte de Estados Unidos, disolviéndose la recién establecida Primera República Filipina. Japón comenzó a ocupar las Filipinas desde el ataque a Pearl Harbor en 1941, pero en 1945 las tropas aliadas derrotaron a los japoneses, que abandonaron el país. Se estima que medio millón de Filipinos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. El 80% de Manila fue destruida, el 90% de Cebú y el 95% de San Boanga. En 1946 se firmó el Tratado de Manila, en el cual Estados Unidos renunció a la soberanía sobre el archipiélago y reconoció oficialmente la independencia plena de la República de Filipinas. 13. El español fue el idioma oficial de Filipinas durante casi 400 años, desde la llegada en 1565 del primer gobernador Miguel López de Legaspi hasta el cambio de constitución en 1987. Sin embargo, nunca se extendió entre la población como ocurrió en América. El principal motivo es que los misioneros españoles utilizaron el tagalo y el cebuano para evangelizar, dejando el español para las élites. Actualmente, los dos idiomas oficiales son el filipino y el inglés, aunque se hablan muchos otros idiomas como el cebuano, ilocano, ilongo, biocolano o zamareño. Hoy en día también se habla el chabacano, que es el español de Filipinas, una lengua considerada criolla. San Boanga, en la isla de Mindanao, es la ciudad filipina donde más hablantes de chabacano hay en la actualidad. San Boanga es también una de las ciudades con más mestizos hispanoamericanos filipinos, junto con otras ciudades como Iloilo, Dumaguete, Cebu, Cavite o Bacolod. 14. Tras la llegada de los españoles, muchos filipinos cristianizados utilizaron apellidos religiosos, lo que resultó en mucha gente llamada Santos, de la Cruz, Bautista o del Rosario. La mayoría de filipinos no tenía apellidos, por lo que en 1849 el gobernador Narciso Clavería decretó la distribución de apellidos españoles entre la población sin apellidos. Si conoces a un filipino, es probable que posea un apellido de procedencia española. 15. La mayoría de filipinos de hoy en día son de la etnia austronesia, pero también hay muchos otros grupos étnicos que surgieron con el mestizaje de la era colonial española. Algunos eran los peninsulares, nacidos en España, los insulares, españoles nacidos en Filipinas, los mestizos entre españoles y autronesios, mestizos entre chinos y austronesios, entre muchos otros. No hay cifras exactas del mestizaje entre españoles y filipinos nativos, pero definitivamente fue mucho menor que en el virreinato de Nueva España, lo cual se refleja en la población actual filipina, donde los filipinos mestizos de ascendencia española son minoría. En comparación, gran parte de la población actual de México es mestiza, llegando en algunos estados al 90%. Uno de los motivos de este menor mestizaje es que gran parte de los españoles que viajaban y se quedaban en las Filipinas eran religiosos que acudían para cristianizar. 16. Las colinas de chocolate son una formación geológica ubicada en Bojol, en las Visayas Centrales, una de las islas más visitadas por turistas internacionales. Repartidas en un área de 50 kilómetros cuadrados, cuenta entre 1260 y 1776 colinas en una forma similar a un cono, cubiertas de hierba verde que se torna marrón en la sequía. Por eso último se les llama colinas de chocolate. Como curiosidad, en Bojol puedes encontrar una municipalidad con puentes colgantes llamada Sevilla, al igual que la histórica ciudad española que está a miles de kilómetros. Otro lugar interesante en esta isla es el río Loboc, conocido por organizar cruceros para contemplar las playas, las palmeras y comer en restaurantes flotantes. También puedes aventurarte y hacer surf de remo, la observación de aves silvestres y el yoga en paddleboard, los cuales se practican habitualmente ahí. 17. En los centros de conservación de Bojol y otras islas puedes ver el Tarcero filipino, una curiosa especie nocturna de primate que destaca por su aspecto adorable, grandes ojos y largos dedos. Otras especies curiosas que habitan en el país son el zorro volador gigante de corona dorada. El dragón volador o el pangolín filipino de la isla de Palaguán. Esta última especie de pangolín se encuentra en peligro crítico de extinción, ya que se ha cazado en exceso por considerarse una exquisitez en algunas culturas asiáticas y por usarse sus órganos y piel en la medicina tradicional. 18. Uno de los lugares que no debes perderte es la ciudad histórica de Vigan, situada en la costa occidental de la isla de Luzón. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, pues se trata de la ciudad colonial española en Asia mejor conservada, con calles empedradas y una arquitectura que combina elementos asiáticos y europeos. 19. Las terrazas de arroz en la cordillera de Filipinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, con algo más de 2.000 años de existencia. Su mantenimiento es producto de la cooperación de la comunidad, que al día de hoy todavía cultivan arroz y vegetales en estas terrazas, y mantiene su ancestral sistema de riego. 20. Tampoco te debes perder Boracay, una isla tropical a unos 300 kilómetros al sur de Manila. White Beach es su playa turística por excelencia, estando rodeada en sus casi 4 kilómetros de extensión de complejos turísticos, restaurantes, bares y cibercafés. Su otra playa destacada, Bulabog, es un lugar conocido para practicar windsurf y kitesurf. 21. Las iglesias barrocas de Filipinas es un término acuñado para hacer alusión a cuatro iglesias barrocas de la era colonial española que han sido incluidas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1993 por su valor histórico. Estas son las de San Agustín en Manila, la de Nuestra Señora de la Asunción en Santa María, la de San Agustín en Pauay y la de Santo Tomás de Villanueva en Miagao. 2. Si te inclinas por el deporte, podrías acercarte a mirar las carreras de Carabao, una subespecie doméstica del búfalo asiático endémico de Filipinas. Los agricultores o ganaderos y sus carabaos corren un camino de tierra de unos 500 metros, mientras los espectadores llenan las bancas y apuestan. 23. Siargao es conocida como la capital del surf de Filipinas. Esta pequeña isla paradisíaca adyacente a Mindanao lleva años atrayendo surfistas y a aquellos que quieren ir de luna de miel a Filipinas. Se puede surfear en sus playas durante todo el año, pero el lugar de surf más popular, Cloud9, se visita mejor de septiembre a noviembre. También es un lugar popular para influencers que acuden a hacerse fotos por sus paisajes paradisíacos. 24. Hay una serie de cosas importantes que te interesan si vas a viajar a Filipinas. Lo primero a saber es que el grupo yihadista Abu Zayyaf se encuentra en el sur de Filipinas, principalmente en las islas de Joló, Basilán y Mindanao. Ha sido designado como grupo terrorista por numerosos países, incluido la propia Filipinas, y en el pasado han cometido asesinatos y secuestros. En general, viajar a islotes aislados o a la montaña en zonas aisladas, solo o con pocas personas, no es recomendable. Sobre la interacción con Filipinos, sé respetuoso. No hables mal de la comida, de las costumbres o de su historia y mejor evita hablar de religión. Los Filipinos suelen ser gente orgullosa de su país y cultura. En Filipinas se usan las palabras po y opo para referirse con respeto a sus personas mayores. Como turista, si bien no estás obligado a usarlas, sus locales sí esperan de ti un mínimo de respeto. Para saludar a los adultos mayores, puedes hacer una ligera reverencia tomando su mano y tocándola con tu frente. Los filipinos valorarán positivamente este gesto. Tampoco deberías referirte a una persona mayor por su nombre de pila. Dependiendo de la edad, existen términos más respetuosos que puedes usar. Pueden ser ate y cuya, que son hermana y hermano mayor, tita y tito, que serían tía y tío, o lola y lolo, que son abuela y abuelo. Estos títulos no tienen que ver con lazos sanguíneos, sino con la edad de la persona. Ten en cuenta que los filipinos suele ser gente amable y servicial, que evita la confrontación o decir directamente no, por lo que no te frustres si percibes diferencias en la forma de comunicar. También recuerda el concepto de hora filipina. Por los atascos frecuentes y la costumbre, no se espera que se llegue puntual a la manera suiza a una cita. Otro asunto importante es no acudir a manifestaciones políticas, ya que está prohibido para extranjeros. Si quieres comer barato, lo mejor es acudir a lugares locales y no turísticos, donde encontrarás precios más altos. En los centros comerciales de las grandes ciudades suele haber pisos enteros dedicados a locales de comida, que suelen tener precios para filipinos. Sobre conducir, si vas a lugares turísticos, es probable que alquiles una moto, ya que siempre están disponibles y son más económicas y prácticas para moverse que un coche. Pero recuerda llevar siempre el casco y presta mucha atención a los perros que suelen cruzarse repentinamente en la carretera. En las grandes ciudades, especialmente en Manila y Cuezón, conducir en coche puede ser muy estresante y bastante diferente a lo que puedas encontrar en una ciudad menos poblada, con cruces inesperados y atascos enormes. Finalmente, para viajar entre islas, es probable que viajes en aviones más pequeños e inestables, no a los típicos Boeing 737 o Airbus A320. Así que no te asustes si al ir de isla en isla el viaje parece algo inseguro por las turbulencias. 25. La cultura de Filipinas es sumamente rica, resultado de la combinación de sus distintos periodos históricos, mezclando elementos indígenas con tradiciones asiáticas e hispánicas. Por esta diversidad, se considera que Filipinas carece de una identidad unificada. Unas cuantas de sus poblaciones se encuentran aisladas entre sí, bien sea entre pueblos o entre islas, y las mismas hablan alrededor de 170 idiomas distintos, sin tomar en cuenta los diferentes dialectos. Dentro de esta diversidad está el pueblo marinero nómada de Bajau, conocidos por su gran capacidad para bucear y estar durante mucho tiempo bajo el agua. Lo podrás localizar en el archipiélago de Joló, la península de Zamboanga y Gran Manila. Por sus viajes, se han esparcido en algunos de los países vecinos como Malasia, Indonesia y Brunei. 26. Las peleas de gallos son conocidas en Filipinas como Zabong, y siguen siendo un entretenimiento popular que puede llenar de público pequeños estadios. Los defensores dicen que los gallos se matarían para comerse si no pelean y los detractores que es un deporte cruel con los animales. Las peleas de gallos están profundamente asentadas en la cultura filipina. De hecho, el primer registro histórico es de 1521, con el viaje de Magallanes. Se hacen peleas tanto ilegales como legales, y cada semana se apuestan millones de dólares. En una sola pelea, se pueden mover de 300.000 a 400.000 pesos filipinos en apuestas, o 5.000 a 7.000 dólares. En algunos pueblos filipinos, hasta la mitad de la población puede llegar a tener gallos y participar en peleas, y se llega a vivir exclusivamente de ellas. Algo curioso socialmente es que es una de las pocas actividades en las que se mezcla la gente de clase alta con las de clase baja. 27. Sobre el 80% de los filipinos son cristianos católicos, siendo el tercer país con más católicos del mundo, después de Brasil y México. Debido a la era colonial, a lo largo del país e islas podrás encontrar iglesias en mejor o peor estado, y misas a las que acuden decenas de personas. Posiblemente la tradición que se vive con más pasión es la Semana Santa. En gran parte del país se realizan celebraciones parecidas a las de otros países católicos. Pero en Barangay, San Pedro Cutud, en la ciudad de San Fernando, se realiza una tradición que te puede resultar extrema. Se trata de la crucifixión del Viernes Santo. Algunos devotos son crucificados voluntariamente, llevan cruces de madera, se arrastran por el pavimento y se autoflagelan. Lo realizan para pedir perdón por sus pecados y para expresar gratitud por los favores concedidos. El caso reciente más famoso es el de Rubén Enaje, quien ha sido crucificado más de 30 veces. 28. La mayoría de los platos filipinos provienen de las tradiciones alimenticias de varios grupos etnolingüísticos y tribus del archipiélago. Asimismo, se ha visto influenciada por las cocinas china, española y estadounidense. Una de las comidas más extrañas es el balut, un huevo cocido con embrión de pato. El huevo se incuba durante 14 a 21 días, se cuece y se come quitando la cáscara. Esta es la forma más común de consumo, pero también se pueden comer fritos y batidos, como los huevos revueltos. Sin embargo, el consumo de balut en Filipinas es cada vez menor. Algunos motivos son que los filipinos prefieren comidas occidentales, la introducción de restaurantes de comida rápida o la contaminación de ríos donde se reproducen los patos. Y hablando de comida rápida, la cadena más popular en Filipinas es Jollibee, donde la comida estrella es el pollo frito, con una salsa especial, aunque también hay hamburguesas, espagueti, entre otros. Otra comida curiosa son los tamilok, gusanos de madera que viven en los troncos y ramas de los árboles locales. En Filipinas los sirven fritos o a la parrilla. También se puede sumergir en vinagre o comer crudo. Si el anterior no te apetece, el Dinuguan es un estofado de sangre de cerdo cocido a fuego lento y aderezado con ajo, chile y vinagre. Se parece bastante a la sopa de vísaras de cerdo singapureza, aunque la Filipina trae verduras. 29. El Jibni es el medio de transporte público más popular en Filipinas. Se caracterizan por sus decoraciones extravagantes y coloridas y sus cabinas llenas de pasajeros. Por su diseño, es el modo más barato de viajar. También es sencillo para los usuarios a la hora de abordar y desembarcar. Su principal desventaja es la forma en la que suelen estacionarse, contribuyendo a la congestión vial y las condiciones mecánicas, que no siempre son las más óptimas ni las más seguras. 30. Otro medio de transporte, algo más polémico, es la caleza, un carruaje de dos ruedas tirado por caballos. Minoritario y dirigido especialmente a turistas, existiendo aún en ciudades como Manila, Bigondo o San Fernando. Son cuestionados por explotar a los caballos, los cuales deben asumir todo el peso del medio de transporte y de los pasajeros, además de resistir el calor, el sol y la humedad. 31. Las principales actividades económicas en Filipinas son la agricultura, manufactura y servicios. En sector agrícola se producen cultivos como arroz, coco, piñas o anacardo, así como la ganadería y la pesca. En el sector manufacturero, productos electrónicos, alimentos y bebidas y productos químicos. El sector servicios tiene actividades como finanzas, bienes raíces, transporte y turismo. Es posible que hayas hablado de los call centers filipinos, una de sus principales industrias, debido a los bajos salarios y al alto nivel de inglés de los filipinos. 32. Uno de los lugares para amantes de lugares extraños es el cementerio inundado de Camigüín. En la década de 1970, hubo una erupción volcánica que resultó en una catástrofe, haciendo que la ciudad que lo rodeaba y el cementerio quedasen bajo el agua. Como forma de recordar los muertos, se construyó esta cruz. 33. El primer parque nacional filipino y área protegida creado en 1940 es el Parque Nacional de las 100 Islas, con 124 islas en total, aunque pocas de ellas desarrolladas para el turismo. Una de las atracciones turísticas de este parque es la estatua de Jesucristo en la isla del peregrinaje, parecida al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y si quieres seguir aprendiendo de países asiáticos, visita este video sobre Bhutan, uno de los países más aislados del mundo.